Hola amigos de Trenren Review, estamos en la llegada de C-Gama 2015 con el segundo clasificado de la edición de la categoría masculina Manuel Merillas del equipo Mammoth Manuel, no te hemos visto al principio muy delante pero luego has pegado un hachazo, ¿no? Sí, mi plan era ir hasta el kilómetro 14 cuando empieza ya la senda, ir juntos yo siempre he ido a mi ritmo pero siempre había un grupete delante mío los cuales me iban separando, me los pillaban yo creo que fue lo que les acabo de matar a ellos y ir agotando más, porque iban a tirones yo siempre fui detrás, esperando la oportunidad y cuando llegué al Santo Espíritu me cogí mis cañas de bambú y para arriba y llegué arriba a poquito de Kilian nos sacó poquísimo y ya nada más en el cresteo ya adelantamos a los dos que teníamos justo delante que eran Aris y Uniu y madre mía fue llegar allí, empezamos a bajar nos juntamos los cuatro Kilian y los que quedamos los tres primeros y fue ya hasta el último paso de entrada pues allí ya Kilian se había quedado y empezamos nosotros a bajar pero vamos, es que no había talento ninguno ahí era bajar, que tuviera la zancada más larga y que corriera más oles tus huevos y nada, pues cuando faltaban 5 metros a meta yo ya iba a todo lo que daba me encontré con sensaciones buenas y había estado haciendo con mi chica Zara series en la pista que nunca he hecho en mi vida y yo creo que eso fue lo que me dio la chispita esa para poder aguantarles el tirón a estos dos que suelen ir muy bien en llano Manuel, decías antes que has subido a Alex Corri con cañas de bambú con cañas de bambú hechas, o sea, las hice en el Campeonato de España tenía la idea me rondaba la idea por la cabeza desde hace un año o así y digo, bueno, vamos a probar y además tenía en el hotel de Málaga tenía bambú allí y digo, vamos a hacer unos bastones y que son de usar y tirar o sea, las coges, acabas y las tiras o porque al final son cañas si no rompen o no se desgasta mucho la punta porque eso es material, es orgánico se va a acabar desgastando pues cojo, voy a frente de casa o voy a San Sebastián trabajando cojo en frente de donde estoy más bambú, me hago otros y los nuevos ¿y qué llevas? ¿como una empuñadura o algo así? ¿le pones cinta a un espadarrapo? no, una correa de mochila, cualquiera lo me pongo en la altura con la medida exacta para los bastones un par de vueltas de cinta aislante y a correr y la afilas un poco la punta pero se va a desgastar Manuel, la verdad que te vamos a ver pronto yo creo que en el Arc Attack este o en el Bricomanía para que nos enseñes un poco de cómo se hace todas estas cosas después, estoy viendo que llevas unas zapatillas lógicamente de la casa Mammut se las está sacando o están esperad esperad, las subimos aquí para que se vean fijaos la zapatilla son un prototipo nos comentabas bueno, un prototipo no están ahora aún a la venta no, aún no van a salir salen para el año 2016 pero vamos que luego cuando estuve en la fábrica el año pasado me las enseñaron y les dije si podéis cambiar esto y aquello para prepararlas y un poquito más ligeras y un taco así o sea, este taco es el que me gusta a mí la gente le gusta más ir con tacos más gordos para que lo veáis pero este es un taco que como habéis visto hoy con el barro y si sabes controlar un poco las bajadas y se te da bien es el perfecto para este tipo de condiciones a mi gusto un taco que no es muy no es muy prominente bueno, nada es para correr yo creo que las hemos visto en las 201 ¿no? puede ser este tipo de suela sí, en la misma suela un poquito más gorda un poquito más gorda la zapatilla en sí ¿qué modelo es? no sabría decirte exactamente no la sé el nombre MTR 201 BOA vale, ok como veis cierre con BOA están gastadas por aquí no son de ahora no, llevo usándolas desde primeros de marzo llevan una tralla que es normal no sé unos entre 800 y 600 kilómetros por terrenos bastante técnicos y con la transvolcania aquí va la transvolcania y si vais a ver se me rompe hoy que hay mucho barro y hay todo y allí es todo roca volcánica y no sé cómo aguantaron pero hoy van y se me rompen pero si siguen un poco de cursor efectivamente esto te vamos a comentar también que nosotros venimos de transvolcania la semana pasada que también hiciste un carrerón casi me muero ahí en la bajada de roque pero hay mucha gente que ha venido hoy de transvolcania tan bien y no ha hecho tan buen tiempo como tú bueno la verdad que Joaquín cuando llego a la meta es mi entrenador y me mira y me dice no sé cómo he recuperado o sea ni se lo imaginaba y nada pues le pido un abrazo y le dije esto gracias a ti luego no hay otra otra explicación y nada la recuperación es que no tengo ningún tipo de suplementación ni nada simplemente recupero no sé si será la juventud pienso yo que será eso pero eterno tesoro juventud terno tesoro eso es pero vamos mi recuperación suena mal que lo diga o la que me hacen en el pueblo comida de pueblo en la mejor ya lo veis comida de pueblo para recuperar aquí os quiero enseñar un poco más la zapatilla fijaos suela no muy prominente tacos no muy prominentes como normalmente se lleva aquí en Cegama y fijaos para mí son los mejores pero creo que o sea yo les propuse hacer otra suela un poquito más agresiva a ver si lo consiguieron porque la gente hay mucha gente que le gusta que sea un poquito más contacto aquí la tenéis con el sistema el sistema lo has utilizado en carrera o sea lo modificas en carrera no lo tocas nada no me hizo falta ninguna quizás una de las gracias es tocarlo poder tocarlo en carrera es que si se te suelta solo tienes que hacer así y ajustarlo a tu medida es que va muy preciso y no pesa nada pues se saca aquí y ya está se ajusta y luego aprietas hacer presión y giras y ya se aprieta además este cordón es muy irresistente la única vez que tuve problemas fue de una leche que me pegué casi o sea casi parto la otra zapatilla la boa pero que casi o sea descuajeringué la zapatilla con una roca de en picos de Europa que es muy abrasiva y eso no hay zapatilla que lo aguante una última pregunta hidratación has llevado o solo bebías lo de los habituallamientos hasta el kilómetro 20 tenía allí a mi tío me dio un gel y me dio un botellín que tenía ya con sales le pegué un trago y seguí todo lo demás en habituallamientos plátano, frutas y después después de bajar del pico de la escorri me dieron otro bote que tenía ya con la medida justa que era también sales y hasta meta y un gel que me había guardado desde el inicio por si acaso y decidí tomármelo antes de acabar la última subida y ya piñón para abajo muy bien Manuel cañas de bambú prototipos bueno zapatillas que no han salido van a tener o sea viniendo de Transvulcania segundo Cegama no hay palabras no hay palabras vamos cuando llegué a meta no sé si hablaba quien captaba la foto pero es que me puse la cara y no me aguanté más tuve que pegar un grito porque es que llevaba la rabia del fin de semana anterior y vamos me he quitado la espina pero bien bueno muchas felicidades Manuel muchísimas gracias Manuel Merillas segundo clasificado en Cegama segundo ni me lo creo ni se lo cree él imaginaos hasta la próxima hasta la próxima